Desde este lunes 1 de julio, la EMAPAPEL cuenta con un nuevo directorio. Pedro Ceballos, luego de hacer la entrega de acta de recepción, dio sobrecimiento a las autoridades del cantón que le dieron la oportunidad de servir a esta entidad. El día sábado 29 de junio, en un acto protocolario y sobre todo en un acto democrático, fui cesado de mis funciones por el directorio actual. En ese sentido, también fui indicado de que en ese momento dejaba mis funciones y dejé sentado en acta que justamente hoy lunes yo venía a hacer lo que debe hacer todo profesional, entregar mediante un acta de recepción los bienes que están imputados a mi cargo. Y a eso he venido. Una vez que lo haga, pasaré a saludar al señor alcalde y me despediré como deben hacerlo todos los profesionales en el libre ejercicio de su profesión. Totalmente agradecido con el cantón, en primer lugar con el cantón que me abrió sus puertas. Y por qué no decirlo, con el anterior alcalde, el señor Miguel Plúa Murillo, quien me ofreció la oportunidad de poder contribuir con el desarrollo del cantón. Obviamente, también al señor alcalde, el economista Javier Pincai, quien me permitió durante un mes seguir con el procedimiento legal correspondiente y así lo hicimos, lo hicimos el primer día y entregamos con justa razón, repito, en un acto democrático, como así debe ser, ilegal. Y deseando, pues, todos los parabienes y mejoras para el cantón Puerto López y para el nuevo gerente que asume un desafío y obviamente, pues, los mejores deseos para él, para su administración, para la administración del señor alcalde y para todos los puertos lópez. Mi nombre es Germán Santiago Olguín Olguín, soy nativo de Las Tunas, de este bello cantón. ¿Quién es Germán Santiago? Los estudios primarios los realicé aquí en la Escuela Sindicato de Choferes, en los temas secundarios, fue en Santa María del FIAG Olón y el título de tercer nivel lo saqué en la Universidad Estatal de Guayaquil, en Ingeniería Comercial. Sí, la verdad, asumiendo esta responsabilidad, vamos a trabajar en un cambio por la empresa. Queremos que la ciudadanía, así como nosotros estamos comprometidos en mejorarla, nosotros también queremos el compromiso de la ciudadanía, que nos colabore en el sentido para trabajar en equipo y, por ende, tener los beneficios correspondientes. Revisando recientemente la empresa, estamos revisando informes como los estados de situación actual de la empresa. Estamos revisando y en lo posterior sí vamos a dar un informe detallado de cómo encontramos la empresa. Una inquietud que, por ejemplo, tenemos con un grupo de atención prioritaria desde los adultos mayores, siempre nos ha tocado este tipo de cosas, si a través de la empresa se va a respetar lo que por ley a ellos exigen, o sea, la tarifa como adultos mayores, ¿qué hizo usted, señor? Sí, eso sí vamos a revisar. Es que no es posible que a todo, en este caso, al adulto mayor se le esté cobrando una tasa igual que a... o sea, no se le está respetando el derecho que corresponde. Eso sí vamos a revisar lo antes posible para que estas personas, nuestros ciudadanos, adultos mayores, tengan ese beneficio. Sé que recién se está posicionando, señor Gerente, ahorita, pero por ejemplo tenemos el llamado de moradores de Ayampe, una comunidad que usted muy bien conoce. ¿No tienen el servicio de agorita? Sí, ahora me manifestaron acerca del tema que no están siendo abastecidos ya por una semana atrás. Entonces, hoy me han pedido, me han hecho el requerimiento de que necesitaban unos insumos para poder abastecer a la comunidad de Ayampe, la cual se le ha otorgado hoy día para que en lo posterior ya se le abastezca a la ciudadanía. Entonces, estos problemas van a ser solucionados, en todo caso, en su administración, ¿no? Exacto, vamos a solucionar, solo les pido a la ciudadanía un poquito de comprensión, que nuestro fin acá es ayudar, solucionar todos los problemas que estén. En cuanto a clorificación, ¿su mística es que siga el agua clorificándose o que reciba otro tratamiento? ¿Qué de pronto ha pensado por el momento? Bueno, hemos estado revisando, pero por el momento va a seguir el tema del sistema convencional.